Me he equivocado, porque yo he de ser tu fuerza ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo Dice que es patrón de mi vida Me he decidido una cordura Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Y hoy te adoré, y olvidarte no puedo Y que sabrá quien me quiera, pero ninguna le importa Solo pienso en mi moneda Mi corazón escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.